De no haber existido estas imágenes, la muerte de Carlos Palomino hubiera sido un crimen cuyos últimos detalles resultaría difícil determinar. Cada uno de los testigos tiene una única perspectiva de lo que está ocurriendo. Solo los objetivos de las cámaras lo captan todo. Un grupo de jóvenes avanza por el andén de la estación de Legazpi para coger el metro. Antes de que se abran las puertas, en uno de los vagones, un chico acaba de sacar un arma. Al entrar, algunos le rodean y ven que tiene una navaja abierta en la mano derecha. El último en subir con jersey oscuro y gorra roja es el que más cerca se queda de él. Con dos dedos roza la marca de su sudadera. El otro alza la mano derecha y le asesta una puñalada en el corazón. Forcejean, le empuja fuera. Todo sucede en fracciones de segundo. El reloj de la cámara marca las 12.56 del 11 de noviembre de 2007. El vídeo solo se difundirá un año y medio después. Para entonces, Carlos Palomino es ya un símbolo para muchos grupos de jóvenes y un blanco de críticas para quienes alientan en la calle y en los blocs de ultraderecha a su presunto asesino. ¡Los hermanos! ¡Losotros no olvidamos! ¡Los musuleros! ¡Los musuleros! ¡Los musuleros! Estas imágenes son un testimonio incontestable. La prueba esencial en el juicio que por la muerte de Carlos Palomino comenzaba esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid. En la Sala de la Vista este viernes se pasa el vídeo. Separados por pocos metros y un biombo, lo ven al mismo tiempo que el resto de la sala, el acusado y la madre de la víctima. Es una pena. Yo lo sigo manteniendo. Ha destrozado muchas vidas. No solo ha sido la de Carlos. Ese lema que ellos suelen usar mucho de que para que llore la mía, que llore la tuya, creo que se lo deben de replantear un poquito porque aquí hemos perdido todos. Yo he perdido a mi hijo definitivamente y para siempre. Él creo que va a perder algo muy importante que es la libertad. Ahora pienso y creo que lo va a considerar. Su madre creo que ha perdido también algo importante, ¿no? El sentir, el sentir, no sé si la vergüenza de poder tener un hijo asesino. Yo sentiría esa vergüenza, ¿no? La reconstrucción de los hechos que permiten los vídeos muestra como un chico de 16 años, Carlos Palomino, queda tendido en el andén, como sus amigos introducen una camilla del SAMUR para evacuarle y como el acusado, Josué Estebanez, un soldado del ejército de tierra de 23 años, grita, hace un saludo fascista, se queda solo en el vagón y arroja fuera de él los objetos que encuentra a su paso. Dos vigilantes tratan sin éxito de hacerle salir hasta que los compañeros de la víctima lo consiguen y corren tras él mientras se da la fuga. Las cámaras del metro recogen así los instantes posteriores al que, según sus responsables, es el único asesinato cometido en el suburbano en los últimos 20 años. Esto lo ha visto todo el mundo. Ha visto sus gestos hitlerianos, hacer el Sieg Heil, ha visto todo el mundo cómo llamaba al enfrentamiento, cómo en modo alguno tuvo miedo y cómo la legítima defensa brilla por su ausencia. Esa es la singularidad del juicio. Junto que el motivo, y es el agravante que nosotros pedimos, es un motivo de odio ideológico. Le mata simplemente por ser antifarcista. ¡Cosué, asesino! Después de casi dos años de movilizaciones, ataques y contraataques en Internet, la expectación es máxima y la tensión se traslada al exterior de la Audiencia Provincial de Madrid que refuerza sus medidas de seguridad. De un lado amigos de la víctima y del otro unos pocos partidarios del acusado se encuentran en la puerta donde se registra algún incidente. Mientras, dentro comienza el juicio. El día de los hechos, el grupo con el que iba Carlos pretendía reventar una manifestación xenófoba autorizada y convocada por el Partido de Democracia Nacional en Usera, un barrio de inmigrantes a la que supuestamente se dirigía Josué. El lunes 14 de septiembre, él es el primero en declarar. Reconoce que apuñaló a Carlos. Dice que lo hizo por miedo y porque vio que alguien llevaba un puño de hierro. Yo por instintiva, teniendo miedo de que se me lanzaran todas esas personas que me están acorralando, encima de estas armadas, pues la apuñalé. Pero no sé dónde la apuñalé. Se desdice de sus primeras declaraciones a la policía en las que había asegurado que aquel día se dirigía a una manifestación a favor de España y asegura que no acudía a esa convocatoria. Dice que sacó la navaja horas antes del cuartel porque al día siguiente tenía maniobras y que no sabía usarla. Niega pertenecer a ningún grupo neonazi. ¿Qué significa para usted ser un patriota? Pues como lo ha dicho, una persona que cuando juega selección le gusta que gane. El miércoles, en la segunda jornada de la vista, comparecen siete testigos. Entre ellos, la amiga con la que Carlos había pasado las últimas horas y con la que se dirigía a la manifestación. Todos declaran que no pudo defenderse y que solo le dijo a su agresor dos palabras. ¿Y esta sudadera? Y yo le grité cuidado, pero justo cuando grité cuidado, levantó el otro el cuchillo y se lo clavó. Declaraciones de las que ha hecho Josué y todo, que si Carlos y más amigos iban con puños americanos y que él le quitó el puño americano a uno de los antifascistas, pues mentira, íbamos todos totalmente desarmados porque no teníamos, es que es precisamente eso, no teníamos ninguna intención de agredir a nadie, ni violenta ni nada, simplemente íbamos a quejarnos con sonido, íbamos cada uno con silbatos y íbamos a hacer ruido, a que no se les oyese simplemente. Son niños con inquietudes sanas, que no van armados nunca, por mucho que quieran equipararles a los otros, eso es lo que yo más hago hincapié, no quiero, no quisiera que les equiparen, es que son rivales porque son los dos extremos opuestos. No, no nos olvidemos que los otros matan, ellos no. Aquel mediodía, mientras Carlos Palomino, con una puñalada que le atravesaba el corazón, moría en un hospital de campaña, sucede algo que ya no recogen las cámaras. En esta calle sus amigos alcanzan a Josué Estebanez y a puñetazos le ponen los ojos morallos. Un poco más allá le detienen dos policías que antes le han visto arrojar algo al suelo. La navaja nunca apareció. ¡Folera y día! ¡Gracias y de noche! Al día siguiente se produce la primera manifestación de protesta por el crimen en la Puerta del Sol. Una semana más tarde la policía registra a los jóvenes que acuden a la segunda movilización. Cinco días después, otra concentración en Atocha acaba con peleas y altercados. Los incidentes más graves tienen lugar en febrero de 2008 cuando grupos antifascistas que protestan por la celebración de un mitin y una manifestación convocados por dos partidos de extrema derecha se enfrentan con los antidisturbios y convierten la Vapies y la Latina en una batalla campal que acaba con siete heridos y numerosos destrozos. Seis meses después del crimen, una movilización recorre Usera recordando a Carlos. La mayor manifestación se produce en el primer aniversario de su muerte. Más de 3.000 personas participan en una marcha de Usera a Legazpi entre antorchas a la que acude también Alejandro, el otro joven que resultó herido grave aquel día tras ser apuñalado por Josué Estebanes. Al día siguiente en la universidad alguien pinta este mural. Por primera vez, una de las estudiantes que organiza las movilizaciones explica por qué ellos se han enfrentado con los medios de comunicación. Bueno, la criminalización ha sido alucinante y dos grupos enfrentados. Bueno, ante todos esos dos grupos tendrían que ser toda la banda de fascistas, neonazis y el resto de la sociedad, ¿no? Porque realmente los valores que tienen esta serie de personas son valores que están en contra de una sociedad, ¿no? De una sociedad que quiere avanzar, de una sociedad, la sociedad del progreso. Entonces, bueno, en el sentido de que se nos equipare, bueno, a mí personalmente me parece un poco alucinante, ¿no? Ellos pretenden una supremacía de una raza, de una clase sobre el resto y nosotros, en cambio, estamos por unos valores de igualdad, por unos valores de mestizaje, unos valores de progreso, unos valores de justicia social. La amenaza que supone la proliferación de bandas que atacan, atemorizan a las personas y pretenden alterar el orden constitucional, sus conexiones internacionales, su desprecio por los valores democráticos y por los derechos humanos, llevan a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a designar hace una semana a un fiscal especial para investigar y perseguir a estos grupos organizados. Las fiscalías de las diferentes audiencias o los tribunales competentes de los diferentes territorios, yo creo que están muy concienciados de que hay que abordar con eficacia y con rigor este problema de estas conductas delictivas vinculadas con los fenómenos neonazis y lo único que perseguimos es que si se cumplen las condiciones establecidas por la ley, es decir, en aquellos casos en que las conductas encajen en el capítulo de los delitos de terrorismo sin pertenecer a grupos terroristas, que podamos también, la Audiencia Nacional, tenga su parcela de actuación en los casos más importantes y más graves. Varias manifestaciones de skins y ultraderechistas piden la libertad para Josué Estebanes. Por primera vez hace dos días, la página web de Democracia Nacional defiende al exmilitar. En otras, se puede comprar camisetas alusivas. Durante casi dos años, ha habido una guerra de insultos y provocaciones. No sólo un neonazis había matado a Carlos, sino que toda la tribu racista se vanagloriaba de ese gesto de Josué y además dañaba la imagen y la dignidad de Carlos Palomino. La imagen puso las cosas en su sitio y el juicio lo va a acabar de poner. Yo siempre digo que no van a poder acabar con la dignidad de Carlos Palomino porque fue un chico de 16 años que iba a una manifestación contra el racismo y que ahí, un desalmado, experto, porque era experto, acabó con su vida. Era un chico de 16 años que había dejado los estudios. Vivía sólo en esta casa con su madre desde que ella se divorció por malos tratos. No le gustaban las manifestaciones. Había ido a dos. Pero el día que salió de aquí para acudir a la tercera, se iba a convertir en un símbolo como lo fueron Lucrecia Pérez, Aitor Zabaleta o tantos otros. Tienen a considerar que Carlos es un mártir, que Carlos es un icono. No. Yo siempre lo he dicho, Carlos es uno más. Uno más que ha caído dentro del crimen, ¿no? O sea, del crimen de los neofascistas o neonazis, en estos casos, o filonazis, como quieras llamarlos. Es uno más. Hay una lista muy detrás, muy anterior a él, de muchos miembros que han sido anulados también por este tipo de gente y están ahí. Lo que pasa es que Carlos, digamos, ha sido aquella gota que ya rebosó el vaso. Rebosaban las fuentes de varias ciudades españolas que el pasado miércoles amanecieron teñidas de rojo en memoria de Carlos. Su muerte encendió una mecha que aún no se ha apagado. Me parece que esto es una cosa que tenemos que hacer todos. Que tengo que hacer yo, que tienes que hacer tú, que tiene que hacer todo el mundo. Porque es un tema que si no lo hacemos nosotros, si nosotros no peleamos por lo que consideramos injusto, nadie lo va a hacer por nosotros. El barómetro de la intolerancia en España indica algo preocupante. Según una encuesta del CIS, el 14% de los jóvenes estaría dispuesto a votar a un partido racista. Entre tanto, los sociólogos certifican que mientras se alejan cada vez más de la política, algunos adolescentes descubren el poder de la ideología, pero lo reducen a símbolos, eslóganes y frases hechas, a colgarse etiquetas unos a otros, buscando quizá identificarse con el grupo. Aunque una buena parte, según otra encuesta, sería capaz de asumir grandes riesgos por una causa justa. Nunca sucede, pero a veces pasa. En enero, otro chico antifascista de 16 años fue apuñalado por la espalda por un joven neonazi. Sobrevivió, tuvo más suerte que Carlos, a quien la muerte y también una trágica fama le estaban esperando aquel día en un vagón del metro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!